Primero, un saludo a todos los que marchamos hace varias marchas que tenemos en el lomo. El agradecimiento por el honor a la comisión. Es verdad, lo mío no es la lectura, pero bueno, la causa llama. Rivera, 8 de septiembre de 2024. Quizás en aquel 2004 nunca hubiéramos imaginado lo profundo que ha calado esta expresión nacionalista en la vida de todos los blancos. La marcha es encuentro, es cariño, sacrificio y amor por el instrumento Partido Nacional. La bandera que la encabeza, cuyas dimensiones nunca se conocen del todo, es definitivamente lo único que nos ha cambiado en estos 188 años. Ha sido fundación, rebelión, sentimiento. Ha sido escudo y ha sido voz desde los que no la tenían. Ha estado en campañas, en ranchos, en ruinas y al viento donde se confunde con el cielo. Nuestros abuelos y los abuelos de ellos la han usado y enseñado a usar. Sigue igual de pura al mismo tiempo, se adapta, representa y cobija. Hemos enfrentado el unitarismo urbano que genera más y peor desigualdad versus nuestro modelo descentralizador de un país por lo cual es tan importante escuchar un paisano de Cerros Blancos como el del Parque Rodó. Dos modelos, el modelo que tiene amigos fuera del país versus los que no nos abrazamos con partidos extranjeros y no andamos defendiendo dictadores ni violadores de derechos humanos. Bueno, todos estos sentimientos y principios representan nuestra fórmula presidencial. El triunfo indispensable para el país dispone de la militancia de cada uno de nosotros. Es el juramento que hoy hacemos ante el general. Todos sabemos de la importancia que tienen las próximas elecciones para profundizar los cambios. Muchos se han hecho, muchos quedan por hacer. Volver atrás es al centralismo, a la mediocridad o a la impotencia. Estamos preparados para enfrentar una campaña de mentiras, de medias verdades, propuestas vacías. Ante todo, mostrar el logro y las obras y el proceder que tuvo el gobierno ante esta dificultad. Esta crisis que enfrentamos hemos respondido con honestidad, inteligencia. Reivindicamos el ser orgullosamente blanco. Sentimiento único que ha enviado por todos nuestra mítica, nuestra tradición, la que es el sentido de la vigencia del Partido Nacional. La marcha como manifestación pura y popular ha alimentado el sentimiento de la patria que aquí se respira. Al recordarse los 120 años de la desaparición física del general Aparicio Sarabia, quien fue el abanderado de las libertades públicas, sin cuyo sacrificio no hubiéramos conquistado los derechos que hoy gozamos. En cuyas filas los jóvenes tendían como rol protagónico, citamos al respeto, la juventud verdadera esperanza para el porvenir y la cual procesamos siempre el alto cariño, tiene puesto el honor en nuestras filas. Viene a sellar con altivez y con su sangre, con rosa, tradición del noble pueblo y de no admitir gobiernos tiránicos, y oprobiosos. También dijo, a la sombra del avicolor caben todos.